Perros entrenados en la localización de armas y explosivos apoyan los operativos de la Policía Nacional Civil de Guatemala para detectar y decomisar juegos pirotécnicos prohibidos por su peligrosidad. Elementos K9 son parte de los operativos de supervisión de la Policía Nacional Civil en negocios de venta de cohetes. Los perros entrenados acompañan los operativos de los agentes de la División de Desactivación de Armas y Explosivos de la Policía Nacional Civil, con el fin de controlar la venta de explosivos utilizados para las fiestas en Guatemala. Con información de Pablo Palomo, corresponsal en Guatemala, Notimex.